1, 2 y 3 Buenas Hola muchachos ¿Cómo estáis señores guitarreros? Hoy queríamos hacer un vídeo hablando un poco de este año en el que acabamos de entrar y vamos a hacer un poco los típicos propósitos de año nuevo ese tipo de cosas que siempre me han parecido una tontería de pues yo quiero adelgazar yo quiero dejar de fumar para este próximo año yo quiero, yo quiero, pero luego la gente lo cumple o no lo cumple yo que sé, como si no tuvieses todo el año para proponerte las cosas, hay que esperar una fecha marcada no sé si le funciona a la gente, pues me alegro es como demasiado impachón de propósitos y de muchas cosas hay veces que parece que esto de los propósitos es como para para hacer contenido de la radio de los periódicos de vídeos de YouTube pues vamos a aprovecharlo hombre, yo sí que me propongo a veces cosas que digo pues esos propósitos guitarrísticos ay, me gustaría aprenderme estas piezas o mejorar en estas técnicas o o en ciertos géneros sí, lo que pasa es que pues no espero a año nuevo pero como joder como se da luego que la gente se pone propósitos con esta fecha tan marcada pues vamos a comentar un poco yo creo que nuestros propósitos personales nuestros propósitos también para cosas que queramos hacer en el canal Lecha Chiquita en este año y también pues nos gustaría saber vuestros propósitos por ejemplo tú para 2018 ¿en qué año estamos? tú para 2018 ¿te pusiste algún propósito que hayas cumplido a nivel de tú con tu instrumento? más o menos sí ¿cuál era? pues era controlar saber más blues más blues y hostia tampoco ha cambiado mucho para el 2019 más blues controlar saber improvisar saber improvisar mejor pero más blues a nivel de clichés estilos al nivel es muy amplio piezas de blues clásicas para uno solo que quede blues pues no lo tenía muy claro pero creo que definiendo estas cosas es en plan sentándome en plan Javier pero define porque al final creo que si no defines bien los propósitos como que no se llega a nada y era más bien vocabulario improvisación improvisación pero en un entorno de blues eso a nivel guitarrístico ¿tú qué? pues yo tengo que decir para este año no tenía ningún propósito porque si algunos sabéis ya hace dos años tuve un una castaña con con los patines y me jodí mucho la muñeca y aunque no hayamos contado mucho en el canal me han operado cuatro veces de la mano así que eso no me da para tener muchos propósitos pero este año un poco mi propósito era poder tener un poco normalidad en mi relación con la guitarra y con la práctica y bueno este año solamente me han operado una vez que fue para retirarme historias de tornillería que tenía por la muñeca pero de alguna manera sí que se ha cumplido ¿no? yo creo que de forma objetiva ya que yo no he sufrido ese aparato sucediente que por cierto es la muñeca que la muñequera yo creo que lo has logrado con creces ¿eh tío? sí posiblemente sí tío hombre pero si en la cuarta operación a los dos días este cabrón ya estaba tocando tío como si nada tengo algunas molestias y tal pero no no es limitante y ya está me joden más para comer pipas casi que para tocar la guitarra todo lo que sea así un poco de tensión pero bueno sí será el propósito como ir recuperando poco a poco aunque pueda aparecer en los vídeos que siempre estoy recuperado pues hay cosas internas ¿no? que siempre van mejorándose aunque ya ya pasó un poco de tiempo ese sería un poco mi propósito y no ha estado mal no ha estado mal ha estado muy bien os lo digo yo que ha estado genial que lo has hecho estupendamente pues sí que me acuerdo puede parecer un poco raro porque claro aquí se me ha habido pues otros tiempos en los que sobre todo me acuerdo con una cosa que se me daba fatal que era con el con el asunto del finger picking que a día de hoy creo que se me da bastante bien pues sí que un momento hace ya muchos años no sé cuántos pueden ser pues a lo mejor hace 10 años que yo cada vez que quería aprenderme una historia y veía que tenía finger picking y tal era como empezaba y a las dos a las dos compases me retiraba y era como diciendo hostia el finger picking este que jodido parece que es fácil pero luego no hay manera entonces sí que hubo un momento que me tuve que poner un propósito de decir no puedo ser un negado del finger picking y a día de hoy no soy el maestro del finger picking pero joder lo llevo con soltura incluso puedo hacer así mis arreglos de cosas que me gustan o lo que es la mecánica básica la manejo como para ya centrarme en los detalles y las melodías y tener las cosas más o menos manejadas y sí que me llevo eso una cosa consciente de decir voy a ponerme con esto hasta que lo pueda llevar bien y ya hace años pero yo creo que fue uno de los propósitos conscientes más conscientes pues eso siempre púa siempre púa y algún día te quieres animar a algo de finger picking y al tercer compás dices abandono no puedo y llega un día en el que pues venga esto ya aunque me cueste aunque lo que sea pero sí que me acuerdo de ese propósito como algo que me impuse me impuse es decir no puede ser bastante decente con la guitarra y este apartado ser un negado se te producía un cortocircuito mental cuando intentabas aprenderte las dos melodías al mismo tiempo se me producía un cortocircuito al que ahora yo veo muy normal el esto y puedo ya pensar en esto no pienso exacto ya lo tienes muy mecanizado esto lo estoy inventando claro antes era como pulgar uno pulgar tal y es que hay que hacerlo así hasta que se automatice pero claro al tercer compás esto me lo estoy inventando pero ya no me cuesta ningún esfuerzo va automático y encima puedo hacer cosas entre medias y mi cabeza se centra más en estos dos dedos y las cuerdas de abajo y al principio es aquí 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 claro a los tres compás 6 abandonas a mi algo similar similar me ha pasado con el tema de los del ritmo y de los rasgueos que ha llegado un momento que también ciertos rasgueos que los veía muy muy complicados era ponerme y hostia en plan puedo dedicarme a hacer otras cosas sabes puedo pensar en otras cosas y que suene decentemente sin perder el groove o intentar no perder el groove yo si tuviese que pensar en un propósito para este año es algo que ya llevo haciendo bastante tiempo pero aumentarlo un poco más que es aumentar mi repertorio solista que ya hice un vídeo hablando con esto que son unas cosas que me preocupan un poco a día de hoy y no por nada sino por como guitarrista me interesa muchísimo puede que sea un poco egoísta el hecho de no tener que depender de otras personas para poder ser eficiente en solitario no, pero yo lo entiendo yo lo entiendo porque te llaman amigos familias tienes fiestas y de repente estás tú solo ante el peligro y yo no estoy o no tienes a ningún músico cerca y dices y eres guitarrista y porque a un nivel ya de profesionalidad por decirlo de alguna manera ¿cómo demuestras tu calidad si estás tú solo? claro y no cantas el gigante lo tiene bien sencillo pero el que no tiene que poder tener unas piezas con las que suene completo y no diré ni siquiera que se luzca sino que entretenga al personal y eso para mí es muy importante y la opción estaría la de tocar uno solo la de ponerse becky traje no me gusta ya hablamos de esto hace tiempo a día de hoy la de hacer loops pero claro siempre no quiero depender de artilugios electrónicos porque no siempre van a estar disponibles y vas a aparecer por ahí aquí en la guitarra tócate algo no es que no está mi ampli no está mi pedal de looper no tengo aquí mis efectos no 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 tiene que ser eso es un propósito que este año tengo bastante pendiente ahí bueno que sepas que tenemos otro propósito que no te acordarás pero es un propósito él no lo sabe de logística y es que tenemos otra habitación que yo bueno queremos los dos arreglarla para que funcione también como set de grabación como este que estáis viendo así en granate pero habíamos pensado en otro color todavía no lo tenemos muy claro el color bueno que no te den ideas no te den ideas propósito 2019 tener otro set de grabación para no estar siempre aquí que a mí me parece muy cómodo pero podemos tener dos ambientes porque lo tenemos a huevo que lo tenemos muy cerca de hecho está detrás de esta pared vosotros hoy no la veis pero está detrás de esta pared en el estudio que estamos hay dos habitaciones así que a ver también otro propósito y por eso me ha acercado esto que tengo siempre yo soy un poco comprón comprón de más y me compro muchas partituras como por ejemplo últimamente estoy con los estudios Carcassi Mateo Carcassi 25 estudios melódicos una cosa muy de guitarra clásica que luego me aprendo media pieza y tal pero me me gusta practicar con este tipo de cosas porque yo que sé si me conocéis lo digo siempre siempre no me gusta practicar cosas que no suenen a nada esto suena bonito y entonces también tener algún mínimo repertorio no repertorio clásico pero poder tocar cosas bonitas clásicas aunque sean estudios siempre me anima pero eso está muy bien sí sí está muy bien claro lo que pasa es que claro estás practicando técnicas clásicas que yo tampoco soy el máster de los dedos pero es algo que siempre creo que le dedicamos mucho tiempo a la púa y hay que tener un poco de variedad de estilos sí hablando de púa yo cada vez últimamente otro propósito es centrarme más todavía en los dedos olvidarme completamente de la púa muchos de vosotros leí en el comentario este de la maldita púa que claro dice si tocas metal si tocas metal ¿cómo lo haces? pues chavales descubrí a un tipo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero que os lo voy a poner aquí abajo para que veáis cómo toca metal con dedos todo con dedos y es que es impresionante impresionante y dices por coño si él puede yo también así que vamos para allá vamos a lograrlo oh yeah también tengo en la cabeza un poco que para lo que es el canal pues deberíamos a veces no hacemos casi nada o muy pocas cosas de a dos guitarras siempre nos sacamos cosas y también salimos tocando juntos sí pero lo hemos hablado varias veces es decir coño aprovechar que somos dos guitarras para tocar cositas a dos guitarras la cosa es que yo pienso si preparamos imaginaros una versión de algo a dos guitarras lo mismo que he dicho antes sin depender de un baking track sin depender de grandes efectos que se pueda tocar con dos eléctricas en limpio o que se pueda tocar con dos acústicas pero también luego lo pienso y digo ¿quién tiene por ahí a mano siempre alguien con el que aprenderse algo? no sé si puede ser algo que la gente esté interesado o sea como para verlo decir oye que bonito suena esta dos guitarras pues sí pero como luego aquí solemos enseñar las cosas que tocamos bueno pues se van a aprender una y la otra no va a tocar nadie o la gente por ahí que tengáis un colega de guitarrista con el que toquéis tal no sé si no sé si os interesa por ejemplo bueno lo podéis comentar lo podéis comentar si se interesaría o no otra opción sería con un play alone uno de nosotros se queda por ahí tocando lo dejamos y vosotros en vuestras casas lo practicáis hacéis de segundo o de primer guitarrista según se vea es otra opción luego también de vez en cuando aparecen vídeos comentarios que nos ponéis muy pocos pero también por saber el interés ya tenemos a ver si puede ser un propósito para 2019 es que pone oye tenéis temas propios tal y la verdad es que no tenemos temas propios porque estamos aquí todas las semanas haciendo cosillas de las cosas que tocamos y que nos gusta tocar o de artistas que nos gustan pero no tenemos así un repertorio propio la verdad entonces bueno siempre lo pienso podríamos hacer temas nuestros pero luego pienso lo mismo hagamos un tema nuestro y a nadie le interesa y tiene un porcentaje de visitas bajísimo o qué no lo sé también como tocamos tantas cosas por interés personal no por otra cosa dices y si hacemos temas nuestros ¿en qué? ¿en qué estilo lo metemos? pues eso realmente no sabemos si hay un interés real en una publicación nuestra de temas o incluso pensando en hacerlo hay veces que tocando decimos oye pues esto que está sonando podría estar chulo pero luego ¿a qué nivel lo grabas? ¿a un nivel de estar aquí grabando? ¿o nos curramos más en un estudio? ¿o en directo? ¿tendría tendría para ti baterías y bajos? no tendría que ser dos guitarras como lo que hemos hablado ¿no? vuelvo a lo mismo de siempre yo pienso en la eficiencia y en no depender de cosas externas si por lo que sea tú te has hecho famoso tocando con una banda y te lo quieres montar en solitario vas a tener que replicar algo pero si partes desde cero y puedes crear lo que te apetezca yo a día de hoy busco independencia no depender de cacharros y cuanto menos mejor es decir si tocas guay haz que las cosas suenen guays y sea lo que sea para que te si me dices que luego vas a tener una banda con la que tocar todo eso pues cojonudo pero si es a base de de cubase y de vsts y de tal pues sin visión ni de grabarlo con personas ni de tocarlo con personas para hacerlo tú y yo tú y yo para que más historias ¿y tú qué harías? ¿creatividad así a lo loco o centrarse en un género? porque ese es mi problema que le damos a tantos palos que si blues jazz country pop yo también escucho electrónica a veces tal clásica Nacho está muy barroco también últimamente entonces tengo ciertas composiciones barrocas mías por ahí progresiones locas a mí me flipa me flipa el barroco en serio me parece que como hay tantos ejemplos de puto barroco que molan muchísimo más de lo que cualquiera puede hacer a ver quién quién se mete con eso pero bueno de hecho nos ha pasado que nos hemos juntado en plan mira esta pieza tal y cual o yo te enseño una idea y tú pues hostia y si así y si así y de repente suena country y si así y si suena jazz y si tal y dices el formato el formato y dices y eso es lo que yo me pierdo lo que dices joder o nos centramos en algo o a lo loco a lo que salga bueno también vosotros podéis comentar qué tipo de vídeos son los que más os gustan de chachi guitar o poniendo vuestros propósitos para 2019 qué vídeos os gustaría que hiciéramos mira pues a mí me gustaría muchísimo aprender sobre no sé qué así que sobre un guitarrista sí o sobre un cierto género o sobre un contenido general que os hagan mejorar para tocar la guitarra mejor ¿vale? bueno yo pienso hace una semana también sacamos un inicio de curso a ver qué tal iba de jazz para principiantes con posiciones muy sencillas de acordes mayores de jazz y parece que ha habido cierto interés así que voy a seguir con acordes menores acordes dominantes y tal eso también es un semipropósito de un pequeño curso de pinceladas de jazz para principiante y para el que luego quiera más cosas relativas a los solos recordad que en nuestra web siempre hay historias por ahí y hay un curso dedicado a los solos de jazz para introducirse en un nivel un pelín más avanzado pero si no pues estamos sacando aquí en youtube vídeos básicos de jazz y de cómo empezar a instruirse en el asunto claro que sí y bueno ya no sé por dónde iba y ahora que estoy viendo esto el nuevo propósito va a ser arreglar el tema de las tarjetas que esta cámara no para de apagarse y no sabemos por qué y está muy bien ese va a ser nuestro nuevo propósito así que vete soltando la pasta tengo otro propósito para 2019 joder se me había olvidado ay 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 ¿qué? llevarte alguna jam session de jips y jazz que nunca quieres venir sí 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 ves son esas cosas que acojonan a uno porque el jips y jazz pero si van cuatro gatos ya ya pero el jips para que veáis el jips y jazz no es mi género sí que escucho más o menos entiendo y te doy la paliza yo todo el tiempo y me da la paliza pero como es una cosa que acojona lo voy a hacer que sí hombre que sí lo voy a hacer tío y ya está es que tengo que hacerlo tío porque sí porque si te acojona es que tienes que hacerlo tienes que hacerlo y además yo pienso que no tendrías ningún problema es más el cague que te puede dar que lo que lo que pueda va a salir mal ya va a salir mal os acordáis el punto que os he dicho de la improvisación también da el lío de esto de hostia de estar ahí venga te toca improvisa tal claro aquí uno está muy relajado en el estudio y si tienes que repetirlo tres cuatro veces pues los repitas hasta que salga bien pero hombre coges algunos temas que conozcas más y tal y ya nada vente a la próxima y ya será un propósito cumplido y muy rápido pues sí bueno señores nos vemos en el próximo vídeo comentarnos todas las cosas de las que hemos estado hablando y así también vamos cogiendo ideas para este 2019 eso es nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.